La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a los familiares de Lesbi Berlín Rivera Osorio por la mala integración del caso. La muerte de Lesbi fue un crimen que nos indigna y nos cuestiona como ciudad. Estamos frente a un crimen mal investigado, una carpeta mal integrada y un caso mal presentado ante los jueces. Un crimen que estuvo a punto de quedar impune, un crimen que ocurre en un entorno de violencia hacia las mujeres, que nos criminaliza y nos acosa en las calles, los centros de trabajo y en nuestras escuelas. En su momento, la familia encontró una autoridad cerrada, insensible, estigmatizante, incapaz de identificar y corregir oportunamente sus errores, incapaz de ponerse del lado de las víctimas y asumir su causa. Durante el evento que se llevó a cabo en el Auditorio José Luis Sánchez Briviesca, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la funcionaria local se comprometió con la familia de la joven fallecida a redoblar esfuerzos para garantizar que no vuelvan a repetirse casos de este tipo. Esta disculpa pública que hoy nos ha congregado logrará su objetivo si como institución logramos erradicar las conductas que generen violaciones a los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres adultas. No más estigmatización ni prejuicios a las víctimas, a su feminidad, a su orientación, identidad o preferencia sexual, al ejercicio de su sexualidad, a su modo de vida. No más descalificaciones ni revictimización a las mujeres que viven la violencia. Por su parte, Araceli Osorio Martínez, madre de Lesbi, hizo un llamado a todas las autoridades encargadas de impartir la justicia para que se sumen a lograr un verdadero cambio. 3 de mayo de 2017, ciudad universitaria, no fue suicidio, fue feminicidio. Nombre, Lesbi Berlín Rivera Osorio. Edad, 22 años. Pasión, la vida. Responsables, Jorge Luis González Hernández, y sí, fue el Estado. Lo que digo, o lo que continuaré diciendo, es que el día de hoy no deberíamos estar aquí para escuchar el ofrecimiento de una disculpa. No, el día de hoy, muchas de ustedes, por ejemplo, debiesen entrar o permanecer salvas en un aula. La disculpa pública que ofreció la Procuradora General de Justicia de la Ciudad se derivó de la Recomendación 01-2018, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.